Hola, soy Andrés López, soy ingeniero de funcionales de IvyTest y hoy te quiero mostrar cómo realizar un reporte de MSA. Para realizar nuestro reporte de MSA, vamos a utilizar la herramienta IRS Report Analyzer. Al abrir la herramienta, voy a crear un archivo nuevo y nos pregunta de dónde queremos importar nuestros datos. En este caso, voy a elegir Testan y voy a elegir la ubicación de mis reportes. En este caso, voy a importar 530 reportes. Aquí ya se encuentran importados y puedo darle una vista previa a mis reportes que importé. De igual manera, puedo filtrar para eliminar algunos que no necesite incluir en el reporte final. Lo siguiente que haré es irme a la pestaña de Grouping para agrupar estos reportes de manera correcta. En este caso, voy a agrupar por Socket. Lo cual me permitirá ver una diferencia clara entre cómo se están comportando mis diferentes nidos. Añado los grupos y después me iré a la siguiente pestaña. En esta pestaña puedo ver una vista clara de cómo se estuvieron comportando mis pruebas conforme al tiempo. También puedo comparar rápidamente cómo están comportándose cada uno de mis Sockets en esta gráfica de histórico. Aquí lo que haré será darle clic al botón de Report Wizard, el cual me ayudará a exportar mi reporte. En este caso, seleccionaré todos los grupos y seleccionaré solamente estas pruebas para incluirlas en el reporte. Puedo colocarle un nuevo nombre a mi reporte y una descripción corta. También puedo decidir si quiero mostrar el histórico y el histograma por cada una de las pruebas. En este momento, mi reporte ya se encuentra generado y yo solamente tengo que decidir en qué formato lo quiero exportar. En este caso, voy a elegir PDF ya que es un formato muy amigable de compartir. Y como pueden ver, al principio salen las pruebas que he elegido con sus valores como CG, CGK y CPK. Y después, más abajo, me muestra cada una de las pruebas de manera individual cómo fue su comportamiento. Al final del reporte, tengo un apéndix de definiciones donde puedo observar cómo fueron calculados cada uno de los valores de este reporte. Lo exporto como PDF. Y aquí ya tengo el formato listo para compartir con otro departamento. Realizar un reporte de este tipo puede ser una tarea compleja si no se tienen las herramientas adecuadas para analizar los archivos que nos trajo nuestros equipos de prueba. Si tienes alguna duda, puedes contactar a nuestro equipo de ventas y ellos estarán complacidos de atender tus necesidades. Nos vemos hasta el próximo video.